Tiempo de campaña electoral en el partido aragonés y tiempo de que los militantes conozcan las propuestas. Javier Ayúez se postula como candidato a la presidencia del gobierno de Aragón y presentó su programa en el Bajo Aragón. Lleva por bandera un decálogo muy crítico con su propio partido y en el que destaca la apuesta por una profunda renovación interna. En un proceso de primarias que entendemos que al margen de lo que se decidió en la última ejecutiva lo que realmente deberíamos haber tenido es un congreso que venimos reclamando desde hace tiempo que mucha gente de la militancia de este partido viene reclamando para poder hacer un cambio profundo tanto de dirección como de escenografía de cara a afrontar el reto complicadísimo, emocionante, pero por supuesto complicadísimo, electoral y fundamental que tenemos de cara al 24 de mayo que son las elecciones municipales y autonómicas. Estuvo en Alcañiz, destacó y habló también de proyectos como Motorland, pero aseguró que las actuaciones deben ir mucho más allá. Deben centrarse en el día a día de todos los ciudadanos. Llevamos también un tiempo, hemos tenido responsabilidades, yo he sido 12 años concejal en EGEA de los Caballeros, portavoz 8 años en las Cortes de Aragón, desde el punto de vista parlamentario he vivido y he mamado todos esos grandes proyectos, también la ciudad de Motor de Alcañiz y ahora mismo este grandísimo proyecto que tenemos bajo Aragón, pero insisto, solo con eso no vamos a conectar con toda la sociedad aragonesa, ni siquiera con toda la sociedad alcañizana. Transparencia, organización y democracia en el seno interno del partido son las premisas de este candidato, recordó la necesidad de convocar el Comité Nacional, una cita que no se celebra desde el año 2011. Huesca, en un zon, hoy estamos en Alcañiz.